Hola, hoy vamos a hacer un poco de yoga, pero de relajación. Hoy es un video que va a ser para de verdad relajar el cuerpo, para... Hola, hoy vamos a hacer un video de yoga, pero es de relajación. Vamos a de verdad relajar el cuerpo, ayudarlo para luego dormir y de verdad coger este momento para nosotros. Vamos a empezar. Poniéndonos en una posición cómoda, cerrando los ojos. Respirando profundamente. Moviendo el cuello de lado a lado, pero nunca para atrás. Acordándonos a dar gracia a nuestro cuerpo, que nos soporta por todo lo bueno y lo mal. Respira profundamente, quitando todos los pensamientos de tu mente. Enfócate solo en tu respiración. Y estirar ese cuello, estar cómodo. Nos podemos echar para adelante. Siempre respirando muy profundamente. Relajando el cuerpo, relajando el cuerpo entero, la frente, las manos, los dedos del pie. El cuello, completamente relajado. Ya vamos a lentamente abrir los ojos y extender una pierna. No tiene que ser un estiramiento muy extremo, solo es para ligeramente estirar un poco el cuerpo. Puede ser al cerrar los ojos y repetir lo mismo que estábamos hablando antes, solo enfocándose en nuestra respiración. Sacando todos los pensamientos negativos de la mente, pensando únicamente en lo positivo o a nada. Muy bien y ya, muy lentamente, hoy es un yoga muy lento, muy ligero y vamos a cambiar de pierna. Giro el aire para adentro y sacándolo. Muy bien y ya nos vamos a poner en la posición de mariposa y aquí otra vez nos vamos a relajar completamente. También podemos masajar, hacer un pequeño masaje a los pies entre conectar los dedos de los pies con los dedos de las manos y de verdad mover esos pies, articular los dedos del pie. Vamos a coger aire para adentro, un en cuatro. Después vamos a coger el aire para cuatro segundos y después soltar el aire en cuatro segundos. Empezar, dos, tres, cuatro. Guardar el aire, uno, dos, tres, cuatro. Guardar ese aire para adentro, uno, dos, tres y cuatro y soltar ese aire. Voy a también hacer un pequeño masaje a mi tobillo para de verdad relajar el cuerpo entero. Pero mientras que estás en esta posición, todavía relaja el cuello, la frente, la boca, todo. Guardar el aire, uno, dos, tres, cuatro. Muy bien, ya vamos a abrir un poco la espalda y vamos a poner la mano derecha en diagonal detrás nuestra, doblando un poco el brazo, así. Y levantar esa mano izquierda para arriba. Y levantar esa mano izquierda para arriba. Perfecto. Otra vez muy lentamente. Que no tenemos ninguna prisa y vamos a cambiar de lado. Estupendo. Estupendo. Para terminar este video vamos a acostarnos. Estupendo. Vamos a hacer pequeños círculos. Y coger las dos rodillas para el pecho. Vamos a hacer pequeños círculos. O únicamente también puedes guardar esta posición sin ningún movimiento. Estupendo. También se puede curvar la espalda, levantar el cuello y la cabeza y ponerlas entre las dos rodillas. Estupendo. Pero acuérdate de relajar las manos. Vamos a conectar entre los dedos de las manos. Vamos a mover un poco el tobillo. De lado a lado. Relajar nuestro cuerpo completamente. Relaja la frente, la boca, el cuello, los brazos, el cuerpo entero. Cuando estés lista vamos a lentamente dejar bajar esas piernas para el suelo. Vamos a poner para un lado. Vamos a ponerlo para un lado. Y muy despacito nos vamos a levantar y ponernos en la misma posición en que empezamos. Aquí voy a poner las manos al centro Namasté